Escenario de lucha constante ante toda situación por la que transite el país está presente el Ministerio del Interior. Creado mediante la ley 940 el 6 de junio de 1961, sus páginas se han escrito con todos los procesos revolucionarios que son parte de una historia. Estos hombres y mujeres llevan en sí mismos la disposición de quienes formaron parte de la inteligencia manvisa, de aquellos integrantes no menos audaces de las organizaciones que lideraron la lucha contra Batista, el Movimiento 26 de julio, el Directorio Estudiantil Revolucionario y el Partido Socialista Popular. Desde los heroicos días de la Sierra Maestra comenzaron a organizarse los futuros pilares de la defensa de la revolución. En tal sentido, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los órganos iniciales que años más tarde conformaron el Ministerio del Interior han defendido nuestra tierra a fuerza de sangre y sacrificio sin más academia que la de su propia lucha. Hace 62 años de aquí a ser, las mujeres y hombres que integran sus filas reafirmaron sus convicciones con los ideales de lucha. En actos realizados en la delegación del Minin fueron ascendidos, estimulados y condecorados oficiales que con una meritoria labor fueron merecedores de tales reconocimientos. Nuestro ministro y nuestra revolución haberme otorgado este grado ya que llevo más de 20 años de servicio en la institución con resultados y siempre a favor del pueblo, a la tranquilidad ciudadana que es nuestro objetivo social en nuestro país. Este año ha sido un año complejo a partir del reconocimiento del bloqueo, de todas las adicciones que hemos tenido que enfrentar los miembros del Ministerio del Interior en la preservación del orden interior y la tranquilidad ciudadana y es un orgullo que se me haya reconocido en el marco del sentido aniversario. Es un orgullo para todos los miembros del Ministerio del Interior obtener un ascenso y eso nos indica que estamos más consagrados y más comprometidos con la revolución. En la ceremonia también se destacó la trayectoria de profesionales que con 10, 15 y 20 años de trabajo han sabido defender los conceptos e ideas que describen al Ministerio del Interior. Junto a familiares y compañeros de vanguardia, varias son las razones para estos oficiales ascendidos en su compromiso con el país y nuevas victorias. Juniel González Hernández, Notisul.